Hay más información y hay un nuevo impulso a la innovación en el sector agropecuario. El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INEA, profundiza su línea biotecnológica con el fin de promover una disciplina que considera de vital importancia para la construcción de competitividad, para reducir los costos, para cuidar el medio ambiente y también para consolidar una producción de alimentos de mayor inocuidad. Desde la unidad de biotecnología de esta entidad se entiende que la nueva plataforma de investigación e innovación que fue inaugurada recientemente en la estación experimental INEA Las Brujas, brinda al país la posibilidad de contar con una sólida base científico y tecnológica que se traducirá en tangibles mejoras a nivel de la producción de alimentos y de insumos para uso agropecuario. Cabe aclarar que la biotecnología es una actividad basada en el conocimiento multidisciplinario que utiliza recursos biológicos para obtener productos útiles, acelerar procesos y también brindar diversas alternativas a nivel productivo. Inaugurando esta plataforma de biotecnologías al servicio de la producción, para nosotros es muy importante el trabajo y resaltar la palabra plataforma como un sentido que da el lugar donde sientan trabajos que han iniciado hace mucho tiempo en genética animal a través de las evaluaciones del mérito genético que tienen los reproductores. Bueno, a ese conocimiento tradicional que INEA ya venía desarrollando desde hace más de 20 años, hoy se suman las nuevas posibilidades del conocimiento aplicado al sector productivo, sobre todo el conocimiento en la secuencia de los genomas que permite potenciar esas herramientas que se venían desarrollando de evaluación del mérito genético, ahora con aplicación de biotecnologías que permiten llegar a tratar de ver cuáles son las zonas del genoma de los animales que explican los comportamientos productivos. Ese es un aporte fundamental y un ejemplo que queremos destacar como plataforma, equipos de trabajo de genetistas que tiene en conjunto con los sectores productivos, con las distintas sociedades de criadores de animales, bovinos de carne, de leche y ovinos, en conjunto con las biotecnologías que impactan hoy. Sin olvidarme también, el otro aspecto que estamos señalando hoy es cómo el uso de microorganismos pueden ayudarnos a proteger a las plantas, a ayudarnos a que puedan crecer mejor y defendernos ante un fenómeno de agricultura que tiene que soportar el cambio climático y tener nuevos desafíos de mantener la producción en el ambiente uruguayo. En el día de la inauguración de esta nueva plataforma de INEA, todos los trabajos que estamos haciendo y cuál es nuestra visión y la apuesta que hacemos en la implementación de la plataforma de genómica y selección genómica en animales. La idea acá es articular y combinar junto con investigadores propios de INEA, pero también con las otras instituciones y con el sector productivo, de manera de incorporar la información genómica a las evaluaciones genéticas y con eso poder, por un lado, aumentar el progreso genético que ya se está dando en los rodeos nacionales y en las embajadas nacionales, sino también, además, incorporar características nuevas que tienen que ver con desafíos nuevos, que enfrentan las cadenas pecuarias en general. El tema de la producción sustentable, el tema de la reducción de metanos, el tema de la reducción de costos, el mejoramiento permanente del tema de calidad del producto. Bueno, todos esos son elementos que desde un punto de vista de aplicación de genómica y selección genómica, nosotros estamos convencidos que podemos hacer un aporte favorable a todos esos elementos. Y bueno, la idea justamente fue esa, plantear esa idea que no es un trabajo de hoy, hoy es la inauguración de este laboratorio que es un día realmente importante, pero que acompaña un trabajo que se viene haciendo, no solamente en la construcción física del laboratorio, sino en la construcción de esta plataforma que hoy les explicaba. Una plataforma que, por cierto, según usted mencionaba y pude escuchar, por lo menos tiene tres ejes que son fundamentales, ¿no?, como básicos. Sí, la plataforma tiene tres componentes que hacen, por un lado, la formación de las poblaciones de entrenamiento, que son bases de datos, datos que estamos recogiendo a nivel nacional, sobre las características que son relevantes económicamente para los sistemas de producción, hace también a lo que es el banco de ADN y el laboratorio, que es lo que hoy estamos inaugurando, y la integración con los sistemas de evaluación. Para eso, para que eso funcione bien, tenemos que tener tres pilares en marcha, que es, por un lado, el formar equipo de trabajo, equipo multidisciplinario, y son equipos que realmente ya están trabajando, integrando investigadores de INE y gente de otras instituciones también. El tema de la vinculación, que es fundamental con el sector empresarial, con los productores, con la industria. Y, bueno, obviamente con el mundo académico en general, porque dan insumos, esto es una tecnología que avanza muy rápidamente y necesitamos estar conectados con el mundo, y necesitamos tener masa crítica. Y un elemento que es fundamental para el día de hoy y para el futuro, para que esta plataforma que hoy estamos generando se mantenga y que siga adaptándose a los desafíos que van a ir surgiendo, que es el tema de la formación de los recursos humanos, no solamente en la investigación, sino también en la parte de extensión de esta nueva herramienta que es importante que los productores se entiendan, convenzan y crean para poderla aplicar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.